¿Qué estás haciendo? Imaginando. Es una de mis cosas favoritas. Mi papá me hizo esta mochila para que pueda ser cualquier dinosaurio que yo quiera. Ok, sería tu hermano tiranosaurio, bebé. No me digas, Dino experimenta. ¿Cómo eliges cuál abrir? Más bien ellos me eligen a mí. Los paleontólogos han descubierto más de 800 especies diferentes de dinosaurios. Pero casi todos adultos y algunos bebés. La pregunta es, ¿dónde están los dinoniños? Ya maduren y dejen de fingir que ven dinosaurios todo el tiempo. Tú tienes que cambiar y empezar a creer que estamos lidiando con cosas muy serias. La ciencia es mágica. La ciencia es lo opuesto a la magia. La ciencia se basa en hechos reales. ¿Pero los hechos de dónde vienen? Vienen de científicos que imaginan cosas que nadie más había pensado jamás. Hagamos un descubrimiento. Si solo ves la diferencia entre dos fósiles... ¿O dos hermanos? Tal vez no notes que son parientes. Significa que muchos dinosaurios ni siquiera existieron. Sé que solo haces lo que tienes que hacer por tu familia, Quetzalcoatlus. Yo hago lo que tengo que hacer por la mía. Estoy trabajando en un dinoexperimento ahora que podría cambiar lo que sabemos de los dinosaurios para siempre. Para mí eso es mágico. Amén.